Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este live de luchadoras de la serie Anticuerpos Colectivos Semillas de Otro Futuro. Esta serie que está dividida en tres semanas, justo esta es la tercera semana que se titula Otros Futuros Posibles, porque en este contexto de la pandemia que se ha hecho todavía más evidente en la forma que cómo vivimos, cómo nos relacionamos y cómo producimos, hay que voltear también a ver estas alternativas de consumo y de producción, ese conocimiento que ya estaba ahí para generar otras maneras o otras formas de relacionarnos. Por ello tenemos hoy, nos da mucho gusto tener a Jessica Solís de Mainumbi. Hola Jessica, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muchas gracias por invitarme. Justo Jessica creó un proyecto junto con otras mujeres, otras amigas, que se llama Mainumbi, Centro de Permacultura y Aprendizaje, por aquí voy a estar poniendo el link para que vayan a conocerlas y para que esta plática sea en colectivo, si tienen preguntas o algún comentario, váyanlo poniendo por acá también para ir platicando juntas. Jessica, ¿nos puedes contar qué es permacultura y cómo fue tu acercamiento a este aprendizaje? Claro, bueno, la permacultura es un diseño de asentamientos humanos sostenibles, es como la forma más fácil de entenderla. En realidad es que hagamos un aprovechamiento de recursos sin explotación de esto, sino a partir de una observación del entorno en el que estamos, nosotros vamos a aprovechar esto para que nuestra energía o nuestro trabajo sea menor. Entonces, por ejemplo, pues hablamos de la captación de agua de lluvia, que nos puede servir después para nuestros cultivos, hablamos de baños secos, donde vamos a tener una tierra fértil que también vamos a usar después. Son este tipo de ecotecnias que nos sirven para disminuir nuestro trabajo, para no hacer una explotación de recursos y que tengamos, pues, una vida más en armonía, ¿no? Que todas las cosas que hacemos cada día tienen un impacto en el planeta, ¿no? El estar ahorita conectados, pues, la energía, el internet, el lugar en donde estamos, ¿no? Todos estos recursos se trata de que nosotros nos hagamos conscientes de qué estamos utilizando y cómo podemos disminuir esta huella en, pues, nuestro paso por el planeta. De eso trata la permacultura. Yo, bueno, la permacultura también viene como de una vida en comunidad, ¿no? De una permacultura a partir de tu propia vida, que, pues, es de compartir, de escuchar al otro, de entablar una plática, pues, con un nivel de escucha mucho más allá que él solo te voy a responder. Entonces, pues, sí, la permacultura no solo habla del entorno, sino también de nosotros mismos, cómo a partir de nosotras compartimos con los demás. Y, pues, mi acercamiento, en realidad yo ya practicaba algunas cosas, sobre todo por influencia de mi hermana, pero la verdad no sabía que era permacultura. Y más porque es un tema como que ahora está muy de moda, que qué chido, que está saliendo mucho. Pero, bueno, yo conocí a Jimena, que es la chica con la que empezamos Mainumbi, en una escuela para niños con problemas de aprendizaje, de conducta emocionales. Yo daba matemáticas, después daba malabares. Y Jimena, la terapia de lenguaje. Entonces, la verdad es que yo un día como que decía, ¿qué tanto sentido tiene estar en un pizarrón escribiendo cosas que vienen en un libro para un niño que, pues, tal vez no va a terminar sirviéndole esto, ¿no? Como, ¿por qué no aprovechar el tiempo en algo mucho más significativo? Y no porque vaya a terminar siendo un escritor o algo así, pero al menos que sea un tiempo de calidad donde realmente haya como una conexión entre los compañeros, conmigo, con la escuela. Entonces, ahí es cuando yo empiezo a dar malabares. La verdad es que me doy cuenta mucho más de los resultados cognitivos que cuando daba mate. Entonces, como que ahí también empezaba a platicar con Jimena de no hay que hacer algo porque la verdad del sistema educativo en el que estamos, lo estamos promoviendo y no estamos de acuerdo. Entonces, empezamos mucho a platicar y fue como, pues, ¿con qué contamos? Este espacio en Donato Guerra, que es parte de la Reserva de la Mariposa Monarca, en donde niños y adolescentes pueden ir a aprender de lo que ellos quieran. Que también haya muchos de sus pacientes ya era como ya están en el límite donde pueden entrar a una escuela. Entonces, ¿por qué no acercarlo? Aprender de oficios, pues, cosas que tal vez no son tan reconocidas, ¿no? De siembra, de construcción, de carpintería. Entonces, fue como, pues, claro, esa es la opción ideal. Nosotras ser como una guía y, pues, conectarlos con las personas indicadas que les puedan enseñar este tipo de oficios, que les va a servir mucho más que estar copiando de un libro. Entonces, pues, esta idea fue la que más nos gustó. Pero cuando veíamos el lugar, sí pensábamos como en la cantidad de gente que esperamos que algún día visite ese lugar cada semana, decíamos como no queremos que este lugar se deteriore o termine ya estando, pues, que algún día ya no funcione. Entonces, empezamos a investigar y fuimos a una plática de permacultura, donde toda la gente que estaba ahí en realidad como que tenía esta misma idea que nosotras tenemos, que también, pues, apoya mucho como la convivencia familiar, que no es como la escuela, ¿no? Que vas y dejas a tus hijos y ni te enteras qué está pasando ahí. En realidad es que tú estés con los niños aprendiendo, que ellos también aprendan de ti, que veas qué cosas les gustan, cuáles no, cómo le puedes tú compartir, cómo aprendiste tú algo súper difícil y que ellos también te enseñen. Entonces, cuando escuchamos todo eso fue como, no manches, fue lo que estábamos buscando, ¿no? Tal cual. Entonces, ahí nosotras nos empezamos a meter mucho en permacultura, que es donde conocimos a otra chica que se llama Aurora. Ella nos ayudó con el diseño, que ella cuando llegó al lugar dijo como, ah, pues sí, está súper su idea, pero cómo solo quieren una escuela en tantas hectáreas, ¿no? Y nosotras, pues, ¿qué más se puede? Entonces, pues, ya con ella nos involucramos mucho más en este tema y ya salió como la parte del huerto, como en realidad la idea de la permacultura es que aparte de que tengas cubiertas tus necesidades y de tu familia, es que tengas un excedente, ¿no? Para que tengas ahí como un colchoncito por cualquier cosa que puedas utilizarlo. Entonces, es tener como un huerto para la gente que va a estar trabajando ahí, para los visitantes, y también un huerto para los estudiantes, ¿no? Que ellos puedan estar, pues, manejando igual sus semillas, germinando, cosechando. Viene también la parte del bosque comestible, vienen las cabañas, una escuelita de oficios, estanques naturales. En realidad es que todo se construya con los mismos materiales que hay ahí en la región, que no tengamos que llevar, por ejemplo, cemento, ¿no? Que no llevemos, pues, cosas así que en realidad hagan que el lugar, pues, que la tierra ya no siga creciendo, ¿no? Como que al final llegamos y nos imponemos ahí. No, es más bien como, pues, la permacultura fomenta mucho que tú estés observando cómo son las estaciones, cómo es el clima, que ahora, pues, ha cambiado mucho, pero que a partir de eso tú puedas diseñar. Entonces, diseñas con la naturaleza y no en contra y nada más porque, pues, yo quiero un jacuzzi y aquí lo pongo. No es como, ah, bueno, pues, queremos un estanque natural, queremos agua, pues, vamos a producir agua buena a partir de la lluvia con algas que estén ahí, pues, limpiando todo, que haya también animalitos y que tú te puedas meter un rato. Entonces, esta es como nuestro primer acercamiento fue llegar hasta ese diseño que nos tomó más o menos un año. Sí, creo que dices cosas que me quedo pensando un montón, ¿no? O sea, como pensar cómo funcionan todos estos ciclos naturales y no nada más llegar a devastar, ¿no? Y sobre todo pensando en lo que mencionabas de la educación, desde Mainumbi que lo mencionan y que todas podemos dar cuenta de ello, o sea, la educación no es algo que lo tenga contemplado o que lo inserte en la educación básica, como este tipo de saberes, pero sí que es fundamental para sostener la vida, ¿no? Entonces, como a pensarlo también desde ahí, ¿no? O sea, qué educación queremos seguir promocionando o implementando todas estas cuestiones me parece muy importante. Entonces, lo hilo un poco con la siguiente pregunta, ¿por qué voltear a ver este tipo de conocimientos o saberes es fundamental en general, pero sobre todo en el contexto de la pandemia? Ok. Bueno, y que aquí quería complementar un poco que nosotras nuestra idea, pues, ha ido cambiando conforme Mainumbi ha ido avanzando. Por ejemplo, al principio nosotros pensábamos más para niños, más para adolescentes y en los campamentos que hacemos eventualmente, pues, van muchos adultos. Entonces, nos dimos cuenta como de esta necesidad también de los adultos de, pues, de explorar actividades que nunca habían hecho, de convivir con un montón de gente que tiene cosas en común o gente que no tiene nada en común, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta como que esta escuelita, pues, en realidad no es solamente para pensarlo como en cierta edad escolar, ¿no? En realidad es para que cualquier persona, pues, pueda experimentar lo que lo que quiera hacer, ¿no? Que pueda investigar, que pueda desarrollar nuevas cosas. En realidad es que es para eso. Y, pues, bueno, estos saberes en realidad es que son muy importantes, por ejemplo, lo que tú decías de la educación, ¿no? En realidad lo que nos lleva a la educación es a que seamos expertas en cierta cosa, ¿no? Que seas el contador más bueno, que seas la arquitecta mejor. Y todo lo demás, entonces tenemos que conseguirlo. Y en realidad va un poco en contra como a cómo comenzamos hace muchos años, que en realidad es que tus necesidades estén cubiertas, que tu alimentación esté cubierta. Entonces ya es como, ah, no, tú eres experto, ya pagas un montón de dinero y tienes tu alimento que ni sabes con qué lo regaron, ni de dónde vienen, ni qué semillas son. Entonces, en realidad, como que queda un poco de lado nuestras necesidades que son de salud, nuestras necesidades básicas, pues, ya no quedan cubiertas, ¿no? Ya estamos consumiendo, pues, simplemente lo que tenemos más a la mano, lo que más se nos antoja, lo que nos da más estatus. Estamos muy desconectados, ¿no? Entonces, por ejemplo, de pronto se nos antoja un mango en cualquier época del año. Y entonces, este tipo de saberes, pues, te enseña que la naturaleza nos da lo que nuestro cuerpo necesita en ese momento, ¿no? Por ejemplo, en invierno, pues, se dan muchos cítricos porque necesitamos aumentar nuestras defensas. Entonces, nosotros nos vamos conectando y vamos sabiendo que, pues, la comida principalmente no es un símbolo de estatus, no es un símbolo de salud. Entonces, lo que yo puedo tener aquí en mi casa, que yo le puedo poner mis propios abonos, que son orgánicos, que no lo riego con aguas negras, como pasa con lo que consumimos, pues, al final me da como un, pues, una salud mucho mayor, ¿no? Y que puedo compartir a las demás personas. Y este tipo de saberes también nos lleva mucho a que lo que yo sé, te lo comparto a ti y tú me compartes lo tuyo. Entonces, ya no solamente soy experta en psicología, ¿no? Ya soy experta también en plantas, en cactácea, en cómo voy a construir, en cómo cuido a mi perrita cuando se enferma, ¿no? Entonces, nos acerca mucho a confiar en el otro, a no estar como en esta, en este momento de que todo es competencia, de que, ah, pero pues yo tengo un montón de dinero y me la paso bien a gusto en esta crisis y pues tú estás bien mal, ¿no? Como que es ver más allá y es ver cómo esto lo puedo solucionar y además que teniendo este tipo de conocimientos, en estos momentos nos ayuda, pues, a no pasarla, pues, como muchos lo estamos pasando de qué vamos a comer, ¿no? Si llega un momento en el que ya no podemos salir al mercado, ¿qué va a pasar? Entonces, se trata de que tú en tu espacio muy pequeño o muy grande que tengas, puedas hacer, pues, el uso de ese espacio y puedas producir, tal vez en menor cantidad, pero de alguna forma en estos momentos te acerca a que no entres como en esta ansiedad de qué voy a hacer, cómo lo voy a resolver, sino tú ya vas cubriendo ciertas cosas, ¿no? Entonces, ya no está tanto esta necesidad de todo el tiempo salir a comprar algo más y algo más, porque tú en tu casa vas teniendo, pues, unos jitomatitos, unas fresas y entonces ahí puedes ir, pues, teniendo muchos recursos y que puedes intercambiar también. Sí, creo que la parte de la colectividad es como muy importante, ¿no? O sea, compartir este tipo de saberes y aunque tal vez no podamos ser expertas en sembrar o todo, pero conocer a las personas a quien les compramos tal vez o conocer lo que estamos ingiriendo en nuestro cuerpo creo que es muy importante y sobre todo como eso, ¿no? O sea, compartir el conocimiento y esos saberes creo que es fundamental, sobre todo pensando en la observación de la naturaleza, ¿no? O sea, cómo podemos observar la naturaleza y todos estos ciclos que nos competen también a nosotras, ¿no? Porque no estamos aparte de lo natural y nosotras aparte, ¿no? Sino que es como todo unido y justo por acá te están mandando mucho cariño, Jessica. También este es de los proyectos más lindos y comprometidos que he conocido, no duden en acercarse y construir otras formas de educación y de acercamiento con la vida. Ay, qué chido. Sí, está muy... Sí, la verdad es que es muy interesante conocer todo este tipo de proceso y creo que también es importante, aunque tal ya lo habías mencionado y tal vez ahora suena un poco evidente, pero como cuáles son estas grandes diferencias de la permacultura y la producción sostenible a esta agricultura que solo consume y devasta, ¿no? O sea, porque esta producción que solo destruye, que es la que está pues en el monopolio y de ahí tal vez se consume más, utiliza tal vez energías externas o contaminan el agua, ¿no? O sea, y aparte que es visto todo la tierra y todo lo que nos rodea como un producto que puede, que podemos ir devastando y explotando, ¿no? ¿Cuáles son estas grandes diferencias? Híjole, pues hay un montón de mis temas favoritos, pero bueno, pues en realidad la, pues por ejemplo las verduras que más se consumen en el centro de México, pues son regadas con aguas negras, ¿no? Entonces, pues la verdad es que muchos agricultores nos han, les han vendido esta idea de que con un paquete de semillas y de fertilizante y de abono todo químico sintético, pues van a tener más producción y entonces sí, hay más producción, pero entonces hay menos calidad de nutrientes. Nosotros lo que consumimos, por ejemplo, una semilla transgénica, si la consumió mi mamá y yo jamás la he consumido, yo se lo puedo transmitir como en genes a mis hijos, ¿no? Entonces, pues la verdad es que como el impacto que tiene en la salud es muy grande y pues uno de pronto comemos, pues también como para obtener esos nutrientes, ¿no? Por ejemplo, pensando cuando nos enfermamos y pensar que eso que estamos consumiendo al final no nos está ayudando en nada, ¿no? Entonces aquí hay uno de esos problemas y aparte de estos paquetes que venden, pues se tienen que comprar cada año, a diferencia que si tú tienes tus semillas, si tú vas haciendo tu banco, si tú vas intercambiando, pues tú no tienes que estar comprando todo el tiempo, tú con que una vez te abastezcas bien de semillas, pues ya es suficiente y tú vas aprendiendo, ¿no? Cómo saco la semilla, cómo saco el fruto, cómo hago tal cosa. También pues esta producción de solo consumo es un poco lo que mencionaba también, que ya va muy relacionado con a que yo puedo comer en tal lugar, pero no sabemos ni de dónde viene, ¿no? Ni cómo lo hicieron, ni cómo lo guisaron, ni nada. Entonces no sabemos lo que estamos consumiendo. Además de que ahora me venía a la mente como esta parte del consumo de derivados de animal, de carne, ¿no? Que también es como una explotación bien grande, como tú lo dices, que parece que solo son un mero producto del que nosotros podemos hacer uso sin importar, pues, cuánto sufrimiento, cuánto trabajo hubo también de pronto de la gente que estuvo involucrada para tú tener, pues, un vaso de leche, ¿no? Hay lugares en los que lo hacen completamente diferente, pero pensando como en una producción, pues, más o menos habitual, es muy poco que pase eso, ¿no? Entonces, pues, pensamos como en estos animalitos que de pronto se paran como de sus bebés para tener más producción de leche, ¿no? Pensando también, por ejemplo, en la tierra que tú compras para sembrar, entonces solo estamos sacando y sacando tierra que tarda, por ejemplo, 1,200 años en regenerarse 10 centímetros de tierra y nosotros la estamos usando, pues, para nuestras macetas, para todo, en vez de hacer nuestra composta y tener una tierra con mucho más, muchos más nutrientes, ¿no? Entonces, esa es como una diferencia que al final como este consumo como muy excesivo nos lleva como a pensar que nosotros no podemos generar nuestros propios recursos, sino que nada más lo que necesito voy y lo tomo sin importarme qué hubo detrás, ¿no? Que apenas vi una imagen que era como, y esto me lo explicaban la primera vez que fui a la de permacultura, como una bolsita de té, todo lo que pasó para que llegara a tus manos, ¿no? Entonces, desde la gente que lo está sembrando, la gente que lo pone a secar, la gente que lo pone en la bolsita, la que lo empaca, la que lo lleva a este lugar donde tú lo compraste, tú fuiste para allá y lo llevaste a tu casa, ¿no? Entonces, pues, de pronto esta comida es distinto, como lo decía, si vamos con el señor que ya conocemos de las verduras, a que si siempre vamos como al lugar en el que sea, ¿no? No importa ni sabemos cuánto tiempo desde dónde viene, ¿no? Como toda esa trazabilidad que hizo que llegara ese producto a tus manos, ¿no? Entonces, esa es como la diferencia, la diferencia es que la permacultura, pues, te lleva a que tú puedas producir tus propios recursos, que seas consciente como de todo el impacto que hubo y cómo tú, si es algo que te gusta mucho consumir, cómo tú generarlo y no dañar tanto, ¿no? No ver a la tierra como un producto más, sino ver cómo puedo hacer que esto siga creciendo para yo seguir teniendo este producto. Sí, creo que justo, y se complementa con las preguntas que veo que van llegando, Ixchel nos menciona, me encanta todo lo que dicen, pero ¿cómo implementar o aplicar la permacultura en, por ejemplo, ciudades como CDMX? Y Eve también lo pone por acá, ¿cómo implementar en la azotea de mi casa? Así como un manual paso a pasito. Ok, vale, pues, en la Ciudad de México creo que es de los espacios más fáciles en los que, en los que puedes encontrar estos lugares como de colectividad, por ejemplo, pienso en el huerto Roma, pienso en el huerto Tlatelolco, que son lugares, por ejemplo, que te dan muchas ideas de cómo tú en tu colonia puedes empezar a implementar, pues, una composta comunitaria, un huerto comunitario, pues, que sí es mucho trabajo, pero ya te dan muchas herramientas de cómo ellos han ido trabajando o tú puedes empezar con ellos. Ahora, si lo quieres hacer en tu casa, también se puede, yo viviendo en la Ciudad de México, empecé mi composta en el bote de ropa suciada, un día me harté, dije, no, quiero más esto, y ahí empecé a echar mis residuos, ahí empecé, traqué unas lombrices, y ahí lo tuve, ¿no? Entonces, en un espacio, yo creo que eran de 60 metros el departamento, y ahí empecé también como a sembrar algunas cosas. Entonces, si tienes un techo, eso está mucho mejor, porque tienes más espacio, más sol directo, y te puedes aprovechar también la lluvia, pero igual si estás en un departamento que no puedes utilizar el techo, puedes utilizar, pues, recipientes que no estés utilizando, tal vez porque ya están rotos, estas botellas de PET que, pues, ya las tienes ahí en tu casa, mejor darles un doble uso que te va a durar un montón de tiempo, y, pues, ahí puedes sembrar, ¿no? Por ejemplo, puedes sembrar algunas fresas que queden ahí colgando, puedes tener tus guacalitos y sembrar chiles, cubetas que se rompieron, o sea, todos estos materiales, en realidad te pueden servir para que tú vayas teniendo, por un lado, tu composta y con esta tierra bonar, y por otro lado, ya ir sembrando, ir germinando, y ahí vas creciendo tus propios vegetales. Sí, creo que es como una duda que también surge mucho, ¿no? O sea, cómo desde donde estamos podemos empezar a pensar como en esta producción sostenible, ¿no? O sea, no, tal vez no solo pensarlo como en que podemos hacerlo de si viviéramos en otro lado, no sé qué, ¿no? Digo, yo vivo en un edificio y la verdad es que me gustaría mucho implementar este sistema, pero también pienso como en esta idea de, tal vez yo no tengo todo el espacio para tener un huerto muy grande, pero sí acercarme a lugares y conocer a quien produce y preguntarle sobre todo este proceso de la alimentación y todo, y tal vez en mi casa tener como, pues, productos menores, ¿no? O sea, porque no tengo el espacio, o tal vez alguien no tenga todo el tiempo, pero sí que podemos empezar a generar esta producción desde conocer a estas personas y también generar empleos desde ahí, ¿no? O sea, de que vendan sus productos, conocer lo que estamos ingiriendo y empezar a cambiar como este sistema de producción, ¿no? Exacto. Sí, la verdad es que sí, sí puedes hacerlo como desde el espacio que tú tengas y, por ejemplo, esto de la composta te ayuda mucho porque te das cuenta qué estás comiendo, ¿no? En realidad sí es como si fue variado, si te echaste 3 kilos de plátano nada más, o sea, como que te ayuda eso para decir, ah, pues, este, necesito más hojas verdes o hoy comí poco, cosas así, ayuda mucho también para ver tu alimentación y para darte cuenta que, pues, eso no es basura, ¿no? Yo de pronto cuando empecé, mis residuos así de la manzana me los llevaba en mi mochila porque decían, no, esto es oro, o sea, ¿cómo lo voy a dejar en un bote ahí en un parque o algo así? O sea, te lo llevas y es tierra súper fértil, entonces también te ayuda para esto, ¿no? Igual si tú no puedes tener tus plantitas, pero sí vas generando tu composta, tal vez esa tierra la puedes requer por un kilo de manzana, o sea, como que sí hay muchas opciones y si estos lugares te abren como la mente de decir, ah, claro, esto no lo había pensado yo, entonces sí te puedes acercar y te ayuda mucho como para decir, ah, con esto puedo empezar y ahí empezando creo que ya, ya la hiciste. Sí, ya es un gran, un gran escalón. Por acá Ros pone, un lugar que te enseña a trabajar en comunidad, armonía y producir tu propia fuente de alimento. No dejen de pasar la oportunidad de vivir esta experiencia. Y tenemos varias preguntas por acá, Karos pregunta, ¿existe algún programa para aprovechar el agua de lluvia en mi huerto casero si llego a implementar? Pues sí hay, hay gente que se especializa un montón en eso. Lo que tenemos que hacer es separar como, si cae por ejemplo en un techo, que nosotros no podemos aprovechar tanto el agua, la primera que cae, porque por ejemplo se lleva como toda la basura que tenemos en nuestro techo. Entonces sí tenemos que separarla, pero por ejemplo si cae directo, pues nosotros podemos empezar a utilizar esa agua, como la de la regadera, ¿no? Que te sugieren que pongas una cubeta en lo que llegue el agua caliente. Entonces esa la podemos aprovechar para un montón de cosas. Si cae así directo, pues ya la hiciste y si no, pues es tener más limpieza en el lugar en el que va a resbalar primero el agua para que caiga en los contenedores. Entonces la verdad es que no es tan difícil. A mí allá me costó porque sí mis vecinos no estaban muy de acuerdo, entonces yo no pude hacer muchas cosas. Pero sí, sí es fácil, como si quieres para tu huertito tener agua, es súper bueno y por ejemplo ahorita que ya van a comenzar las lluvias, es un muy buen momento para aprovechar ese riego del agua para que tú no tengas que hacer tanto trabajo. Tal vez como al principio se riegue un poco más, te puede ayudar la lluvia. Ok. Por acá Paula nos pregunta algo sobre la educación. ¿Cómo se podría implementar en la educación pública básica, sobre todo en un contexto de escasos recursos? Ay, qué chida pregunta. Porque aquí algo que no mencioné de Mainumbi es que el lugar es una comunidad de bajos recursos. Entonces lo que nosotras queremos allá, muchos niños no van a la escuela o porque están muy lejos o porque tienen que trabajar o por otras razones. Y entonces la idea es que estos niños puedan ir a los talleres que va a haber en Mainumbi sin ningún costo, ¿no? Entonces aquí como que eso también queremos empezar ahí, que vayan pues las señoras, que vayan los señores, que es un poco más difícil, pero bueno, que todos tomen ahí. Entonces nosotras como empezamos con escuelas públicas de bajos recursos, es empezar a hacer mini talleres, ¿no? Desde, ¿por qué es importante separar los residuos? Entonces ya que tenemos residuos, por ejemplo, PET, Tetra Pak, cosas así, ah, pues qué podemos hacer con esto, ¿no? Lo podemos utilizar como semilleros o podemos construir un robot o podemos hacer diferentes cosas. El punto es darnos cuenta que pues no es basura, ¿no? Por ejemplo, llénonos a ese tema. Entonces, la verdad es que cuesta más trabajo porque tienes que diseñar un programa pues grande y seguramente no va a ser muy remunerado, pero se puede implementar de la misma forma. Nosotras lo pensamos también a nivel familiar, pero también a nivel escolar. Entonces es diseñar pequeños proyectitos de acuerdo al tema que tú quieras trabajar. Por ejemplo, si quisieras trabajar, hacer adobes, que a los niños les gusta un montón, pues en vez de hacer el adobe así grandísimo, pues es hacer adobes pequeños y construir cosas pequeñas con ellos. Entonces es lo que tú quieras hacer, pues de la forma que los niños, por ejemplo, los adobes les gustan porque se revuelve la mezcla con los pies. Entonces les encanta estar ahí. Pues esas son cosas que tú puedes aprovechar, ¿no? Mucho porque es, pues, de dónde vino la tierra, si usamos estiércol, si usamos ocoyal, pues de dónde vino este recurso, ¿no? O sea, para empezar como el saber que el estiércol es algo como bien aprovechable y que no sea el guácala o las lombrices de la composta, pues también te va conectando. Entonces sí, pues yo sugeriría que pusieran temas y que fueran desarrollando pequeños proyectos para que se fueran involucrando niñas y niños. Sí, y justo Mari por acá nos hace una pregunta que tiene relación con esto. ¿Ustedes ofrecen asesoría para poder integrar este modo para producir de nuestros alimentos? Sí, nosotras ofrecemos asesoría, ofrecemos talleres, talleres virtuales ahora, talleres presenciales allá también. También podemos ir a escuelas, a empresas, a cualquier lugar, a sus casas, para hacer, pues desde el diseño hasta qué, con qué materiales cuentan y cómo empezar a implementarlo. Y pues vamos dando seguimiento todo el tiempo, ¿no? Si se necesitan visitas, pues vamos, si no, pues vamos dándole ahí, pues por redes sociales, continuación a todo. Ok, bueno, acá hay una pregunta un poco larga. Todos los movimientos que apelan a ser comunidad o a la conciencia del yo en grupo han sido siempre golpeados. Primero por la aceptación que en realidad con los beneficios anímicos y sociales del proyecto sería un bache pequeño al proceso. Sin embargo, en términos de reestructura del tejido social, es una bomba sencilla de vida. ¿Cuáles son los nodos problemáticos que se han encontrado en el camino, además de la nueva noción del espacio público? Bueno, pues primero a nivel familiar creo que es un tema como de cómo, cómo no vas a tener así un coche último modelo y vas a trabajar un montón de sí, ¿no? Primero ha sido ahí como un poco la credibilidad que nos han dado. Bueno, ya después llegando al lugar, pues siendo dos mujeres, dos mujeres jóvenes, dos mujeres que nunca hemos sido campesinas y al llegar como a decirle, no, pues usa el estiércol, no usa esto que te vendieron, pues ha sido como tú que sabes, ¿no? Yo llevo toda mi vida haciendo esto y vivo de esto. Entonces ahí nos ha costado un montón. Otra cosa es que la gente que se ha acercado con nosotras para colaborar, de pronto es que como vamos más o menos comenzando, no quisiera decirlo así, pero pues llevamos como tres años, como hay tanto que hacer y hay tantas actividades, de pronto la gente dice como, no, pues esto es demasiado grande, pues no. Y se queda en poco tiempo o de plano pues ni se queda, ¿no? Ese ha sido otro problema y entonces eso nos lleva a un problema mayor que es que como somos pocas, pues el trabajo es demasiado y entonces resolver o atacar lo que quisiéramos de la manera que quisiéramos, como en efectividad, en rapidez, en todo, pues nos toma más tiempo. Entonces eso ha sido como nuestros baches. La verdad es que el tema de irnos integrando en la comunidad cada vez ha sido más fácil, pero el otro de crear un equipo de trabajo más grande, sí ha sido como el que nos ha detenido un poco. Por acá Perla nos cuenta, yo he sembrado algunas legumbres en mi jardín a partir de legumbres que he comprado en la recaudería de mi colonia o algunas veces del supermercado. Bueno, ¿es un inicio? Considero que sí, pues esta acción cambió mi percepción y relación con la tierra. Saludos desde Toluca. Ah, él vive por aquí también. Sí, cualquier cosa que nosotros, hasta nuestras mismas plantas, ¿no? Nos damos cuenta cuando sacan flores, cuando ya tiran la semilla, cuando en realidad lo que queramos sembrar, pues es un inicio y ya es una conexión con la tierra diferente, ¿no? Y ya todo cambia. Ok. Olga también pone, yo tengo en casa jitomate, hierbabuena, epazote, meta y menta en maceta. Ok, varias cosas. Y acá... ¿Dan algún tipo de curso? ¿Dónde puedo aprender más sobre estos temas? Bueno, ya lo mencionaste un poco. Sí, sí, damos talleres. Ahí en la página vienen nuestros datos, ahí nos pueden contactar y les pasamos toda la información. Aparte de brindar educación para la producción de alimentos de manera sustentable, ¿tienen o planean tener algún programa que toque el tema de generación de energía con recursos renovables? Más que nunca es buen momento de que, al menos de manera local, iniciemos una transición al uso de este tipo de energía limpia. Sí, en realidad es que el diseño que tenemos es muy grande, porque el espacio es grande. Entonces ya como que yo un poco me voy más como a la producción de alimentos. Pero sí, también pensamos en energías renovables. No somos expertas en el tema, entonces si alguien quiere colaborar con nosotras, pues es bienvenida, bienvenido, del tema que sea. Pero sí, la verdad es que es algo bastante importante el que podamos utilizar este tipo de energías, pues justo para lo mismo, ¿no? Para no estar haciendo una explotación, que sigamos utilizando los recursos de la manera más amigable que podamos. Sí, creo que justo es como pensar en todos estos procesos que podemos ir y que no solamente sea devastar y solamente sea pensar en producir y ya, y solo comprar como serialmente, sino como empezar desde poco a poco. Sabemos que no es un proceso que tal vez pueda ser de la noche a la mañana, como implementarlo en general, pero sí que podemos hacerlo poco a poco, ¿no? Entonces, como también una pregunta que creo que se mezclaba, es ¿por qué es importante que desde niñas o desde niños conozcamos esta práctica? Ok, pues es importante, ahorita me brincó por cuestionar, ¿no? Por cuestionar este sistema, esto que estamos haciendo, como de, me viene mucho a la mente que mi papá me decía, ¿cómo es que tienes un montón de hobbies? Y yo, pues sí, ay, ¿tú qué vas a hacer cuando te jubiles? No, pues no sé, ¿no? Entonces, justo esto, que nos lleven como a ver las cosas que nos gustan hacer, las que nos cuestan un montón de trabajo, o cómo podemos hacer esas actividades, tal vez de alguna forma más en colectivo, o teniendo menos impacto, ¿no? Que de pronto ahí puede haber algo de relación. Esta conexión con la familia, ¿no? De cómo, de por qué tú te vas a trabajar todo el día, y yo estoy en la escuela todo el día, cuando podemos, pues ahorita, ¿no? Que nos pusieron así en el mismo lugar, de cómo pasar todos esos momentos juntas o juntos en familia. Y cómo yo te enseño a ti, tú me enseñas a mí. Y en estos momentos como de la educación, ¿no? Como, pues sí, de pronto, como el estar copiando, el estar repitiendo tablas de multiplicar, pues el pensar cómo puedo aprender esto de una forma más fácil, ¿no? Que también es como esta educación, Valdor, que es que tú desarrollas tu propio proyecto, ¿no? Como, ¿qué quiero aprender? ¿Cómo lo voy a aprender? Y entonces planeo y me salgo todo el día a investigar esto. Entonces, los niños, pues, van haciendo como estas hipótesis de por qué llegan las mariposas, qué se puede hacer con sus alas, qué pasa con la polinización, ¿no? Y entonces ellos empiezan a aprender de cosas que tal vez en la escuela no nos enseñan, y pues tienen una importancia bastante grande en nuestras vidas. Porque, por ejemplo, en acampar, ¿no? De pronto es como, ah, no sé, armar una tienda de campaña, no sé, prender la fogata, no sé. Y no porque sea algo como muy importante, pero te lleva justo a esta conexión, ¿no? Como a decir, ah, bueno, pues, si yo estoy quemando leña, ¿de dónde viene esta madera? ¿Qué tipo de arbolera? ¿Cómo es que crece? ¿Se tiene que podar o no se tiene que podar, no? Esta manzana, ¿de qué árbol creció? ¿Lo puedo identificar? ¿Las hojas? Entonces, es importante porque nos lleva a eso, ¿no? Como a saber qué estamos consumiendo, qué estamos compartiendo, y qué podemos, pues, aprovechar de todo el entorno, ¿no? Entonces, que no sigamos acostumbradas a que la gente nos tiene que decir qué vamos a hacer, para qué somos buenas, ¿no? Sino que nosotros podamos conocernos, ¿no? Y podamos, pues, saber qué, todo lo que podemos hacer. Sí, creo que eso justo es muy importante. Y por acá se ve, pone, estoy pensando en crear un pequeño bosque comestible en un terreno que tengo. Creo que eso es un gran paso y empezar como, eso, ¿no? O sea, conocer quién está produciendo y cómo lo está produciendo, qué estamos ingiriendo, cómo se relacionan nuestras acciones con lo que hacemos, con el clima, con el aire. Creo que es muy, muy importante. Y, pues, bueno, ya se nos está terminando el tiempo, Jessica, pero no sé si quieras agregar algo más o... No sé. Bueno, pues, sí, quedan un montón de cosas por decir. Pero, pues, sí, yo las invitaría, los invitaría a que, pues, a que lo intenten, ¿no? Lo poco que puedan hacer desde casa, tal vez por el espacio con el que cuentan, por el tiempo, porque, pues, sí, también se requiere tiempo, ¿no? Como el, pues, los horarios de trabajo no permiten mucho, pero yo les invitaría a que comenzaran, a que experimentaran. Y se van a dar cuenta de un montón de cosas súper bonitas, ¿no? También estar con nuestras plantas y con nuestras hortalizas, pues, nos lleva como un momento de terapia, de relajación. Pues, entonces, pues, a eso les invitaría, a que si ustedes quisieran visitar Mind & Beep, pues, a nosotras nos haría muy felices que nos visiten con sus sobrinas, con sus papás, mamás, con quien quieran. Todo el mundo es bienvenido. Si quieren dar algún taller, si quieren aprender de alguna cosa, pues, lo mejor es aprenderlo de una forma presencial, que ahí puedan ver, que ahí podamos experimentar juntos. Y, por ejemplo, también de Mainumbino mencioné que hay un espacio de educación holística, que hay un temazcal que construimos entre todos los que estábamos ese día. Y, pues, hay un espacio para yoga, como para esta, pues, salud espiritual, corporal, emocional, que también es bastante importante, ¿no? También es importante conectarnos con nosotras, de nuestros pensamientos, nuestras emociones, para que, pues, esta permacultura, como les decía al inicio, no sea solamente con la tierra, sino también con nosotras mismas. Sí, creo que también como que es importante decir que, porque luego a veces pienso que se siente como que es un futuro utópico, que no se puede lograr, o como muy soñadoras, pero en realidad, desde donde estamos, desde nuestras casas, podemos ir pensando y observando estos ciclos naturales y produciendo de otra manera diferente, ¿no? O sea, sobre todo, Ros nos menciona esto, ¿no? En esta situación de pandemia nos hemos dado cuenta qué valioso es saber de dónde vienen nuestros alimentos y todo lo que consumimos. ¿Crees que sea un gran paso para tomar conciencia a la gente de este tema? Sí, yo creo que nos orilló mucho a eso. Bueno, nosotras nos dimos cuenta con la cantidad de trabajo que llegó, porque sí que bueno, qué mal que solo estos momentos nos llevan a pensarlo, pero bueno, ya pasó. Creo que es un buen momento como para replantearnos esto, ¿no? Como de qué puedo hacer desde el lugar en el que yo estoy, a quién puedo acercarme, con quién puedo aliarme, tal vez, ¿no? Para que tenga más espacio para empezar a producir mis alimentos, sobre todo, que es como lo que más necesitamos cada día. Sí, creo que es muy importante. Estela dice, me interesa mucho, seguro nos vemos pronto. Muy bien. Así ya, ya te esperamos. Y Vanessa pone, sería buena práctica en esta cuarentena, ayudando a nuestro ecosistema y a nosotros mismos. Sí, muy buena. Pues bueno, terminamos este live. Nos dio mucho gusto que estuvieras por acá, Jessica, y conocer a Mainumbi. Muchas gracias. Y pues, si tienen más dudas, pueden acercarse a ellas, pueden seguirla en sus redes. Es un proyecto muy interesante y muy bonito. Y no se pierdan esta semana que terminamos con los lives de esta serie que estamos haciendo desde luchadoras. Solo faltan dos lives, no se lo pierdan y nos vemos pronto, Jessica. Bueno, muchas gracias. Bye. Bye.